Bueno, y ahora vamos a ir a comprarme un paquete, vamos a ver si tengo un paquete gratis para tener más, así. Tengo uno gratis de Dave y lo abriré ahora mismo. Me toca decir a Sol Vampiro y es un nuevo personaje que tengo ahora y tengo 64.954 monedas y tenemos que ir a esta banderita. Ahí es a donde podés matar mucho, así, mucho. Porque primero viene un soldado, después un zombidito, después un super cerebro. Y vienen los amarillos que te dan monedas cuando los matás. Y necesito monedas para comprarme más. Por eso, ahora entra la arena. Pero espero, antes de entrar, tengo que ponerle un filazo de arriba. Y ahora vamos a ponernos el girasol vampiro. Por eso, yo tengo muy pocos trajes porque recién empiezo el juego, así. Así que por eso tengo tan pocos. Solo tengo estos trajes y ahora tengo 5 trajes de girasol. Y me voy a poner el vampiro. Tira como colmillos, me parece, ese vampiro. Tira los colmillos que matan a los zombis. ¿O no? Matan a los zombis. Estos colmillos. Estos colmillos. Estos colmillos. Estos colmillos. Estos colmillos. Pero. Sabe que no existe un zombi. Tengo que curar esta de trajeta. Que puso el guito. Y por eso, ahora voy a poder. Tengo que hacerlo. Para. Ya saben, eso de. Así. Tener más. Y ahora. Uy, ya que me toque. Una plantita en este coche. Me toca. Me tocó. Una carnígua de común. Nos toca toda común. Porque si. Solo son. Tenemos que ponernos nosotros. Los trajes. O de los otros. Que están jugando. De atrevisas. Porque. Los juegos. Siento igual. En muchos juegos. En estos juegos. Se ve que se ve igual. Porque. Por ejemplo. En una tienda de juegos. Hay dos iguales. En estos. Y uno quiere uno. Y otro otro. Disculpe los dos. Igual. Se los dije. Miren. Ahí viene el pirata. Ahí viene el pirata. El pirata es poco. No por eso. Lo maté. Y ahora iré. Y aquí vamos. Porque. Todas tienen muy poca vida. Todas las plantas. Todas las plantas que veo. O. Que pusieron. O que pusieron. Tienen poca vida. O. O un poquito. Tienen dos piratas. Tienen dos piratas. Y este es el pirata. Tienen dos piratas. Pirata tóxico. El mejor pirata. Pirata tóxico. Porque un pirata tóxico. Es en ese portal. Que ahora. Es. De distintas cosas. Siempre jugaba. El pirata tóxico. Por eso. Y siempre lo jugaba. Este pirata. Tóxico. Pues un pirata tóxico. Que tira baba. Vomita de ave. Y. Y. Ahora. Estamos matando. Y. Ahora viene un científico amarillo. Y. Tengo otro que. Tengo otro que. No. Vale. Vale. Va. No tenemos ni un. Acabía. Sí. Sí. Ay no. Nos comieron. No. No. No nos comieron nada. Pero lo que sí nos van a comer es una planta de las que tenemos nosotros. Una de esas parece que sí va a comer. Porque... Porque no. Ahí. Pueden todo. Y ahora... No, 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 no. No, 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 no nos tocó la guisante tóxica por eso tenemos que hacer bien bien y en la onda por eso ahora tenemos que curar a los muchachos para que nos ayuden a matar ya está el cuerno negro es el peor de todo ese es el más difícil de matar y en las últimas y en las perdidas ¡Dologie! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para poder así... Voy a plantar. No, no tengo nada. Me agaté los últimos. Nada más que yo no tenía. Nada más que yo no tenía. ¡Ey, Puku! ¿Cómo te atreves a... ...a entrar a mis amigos? En ciertos planos. Quiero ver esta tele. ¡Quiero ver la tele! Ah, cierto. Laif lo está arreglando. Bueno, no importa eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos aquí. Me tiene que cargar... Ay, me tiene que cargar... ...la tienda. Vamos, carga, carga, carga. ¡Sí! Acá me voy a comprar... ...los de 20. Aquí vamos con el primero. Es mejor los de 30. Es mejor los de 35.000. Nada más que ya... ...los gasté todos. Bueno. No importa. Solo ya me aburrí de hacer las plantas. ¿Qué es eso? Y aquí empezamos con los sandys. Y aquí empezamos con los sandys. ...pirata que tiene el tiburón clavado. En el barco. Porque me meto adentro después del tiburón. Pero es mejor hacer la misión del... ...del... ...súper cerebro. Ya las terminé a todas de todos. Por eso entonces ahora voy a ver... ...el libro para ver qué tengo. ...el libro aquí está. Tengo esta parte de la eléctrica. Ahora es que lazo el eléctrico. Lo anciano, lo diro. Ahora es de carnívoro. Casi tengo el... ...el... 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 No tengo nada. El catú. ...eléctrico. ...eléctrico. Juego a... ...esos con Star Wars... ...el otro planta de estos zombies... ...el 3 el último... ...salió por ahí. Y... ...también voy a ver acá... ...en este plan de... ...estallamos una de acá. Me tienen que decir para qué sirve ese planetita. Me lo tienen que decir. Apenas vean este video me lo di. Me lo tienen que decir. ¿Para qué sirve ese planetita? ¡Ahí va! Sí. Creo que soy el... ...el ingeniero de basura... ...ya que... ...lo tengo de basura... ...voy a la basura. Porque acá en el derinaje mucha basura. Y hoy ya sé que están diciendo acá... ...ah ya la hice. Es que esa rata tiene la misión que tenes que hacer, tenes que pelear contra ese calabazo gigante, verde. Tu garajilla. Y acá hay una cosa de la perfección zombie. El azul, sabía que estaba aquí. Yo lo maté. Espera, yo no lo maté. Ah, sí lo maté. Acá hay un papel del doctor zombie que está doblado. Y tiene unos ojos. Está todo sufrido. El doctor zombie es muy enano. No es así como se ve ahí en el papel adulto. No es adulto así, es el doctor zombie. Es un poco enano. Sí, ahí voy a ver el doctor zombie. No, 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 no No me deja Y también me tienen que decir por qué sirve esto Ah sí, para ver cuántos jugadores hay Y acá viene Un minuto. Te voy a ir al fin de hacer esto. Esta la vez. No, no. La va a cortar. Con mucho. Esa rata te lucha. Yo tengo muchas ganas. De hacer la misión de ese gatito. Doctor Zombie. Me tiene que decir en qué misión es eso. Pero raro. Ah, y también ahí hay una caja para comprar. Ah, y ahí hay. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos? Señor de los paquetes. ¿Me puedes dar un paquete? Que no tengo plata, bueno. Entonces voy a salir para afuera. Y después voy a ir a esta cosa. También me tienen que decir qué es esto. Yo no entiendo nada de este juego todavía. No me sé nada. Por eso me tienen que decir todo. Pero lo que sé no me lo vi. Pero lo que sé no me lo vi. Ustedes no saben lo que yo sé. Porque ni siquiera yo sé lo que yo sé. Acá es una metralleta dorada esta cosa. Una metralleta con una armadura dorada. Una armadura dorada. Parece que esto... Ahora sí, tengo que salir. Y esto todavía no sé para qué sirve. Pero... Lo voy a descubrir yo solo. A ver eso. Plantas acá. Aquí ya te luché. Voy a hacer misión del losito de los... Espera. Misión del osito. Y la misión de osito de peluche No está puesta No leamos ahora, bicho Ahora es hora de jugar Pero yo lo que no sé Lo que sé que me tienen que decir Es ¿Qué misión es la que tiramos esos soldados por ese cañón? Los soldados por ese cañón Me tienen que decir Sí, estoy corriendo Ya lo tengo Y bueno, ahora me estoy moviendo un poco Te quiero que me voy a jugar otro juego Chao